Y tras más de un mes en prisión, hoy quedó en libertad la madre de la pequeña desaparecida, Kaylee Marie Anthony. Sari Carmen Rivera ha seguido esta historia desde su inicio y nos trae todos los detalles de lo que ha acontecido hoy. Veamos. Como una celebridad, Kaylee Anthony abandonó la cárcel del Condado Orange. Noticiamos de inmediato esta edición de Telenoticias Orlando con lo más reciente en el juicio contra Kaylee Anthony. La mujer de 25 años de edad fue exonerada hoy de los cargos en su contra y es Daniela Sánchez quien nos tiene los detalles. En efecto, luego de seis semanas de juicio... Por otro lado, los residentes de Seminol recibieron también el embate de la naturaleza. Oman Machuca platicó con algunos damnificados y nos amplía. La lluvia continúa cayendo, es impresionante. Desde Washington, en asignación especial para Telenoticias Orlando, Juliana Monsalve nos amplía. Este grupo de soñadores que vinieron desde el estado de Maryland hasta aquí para apoyar al mandatario, pero también para recordarle a Barack Obama que él tiene una promesa pendiente con miles de hispanos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a las noticias del día. Hoy podría pasar a manos de un jurado de Orlando el caso contra Jason Rodríguez. En las próximas horas, la defensa y fiscalía iniciarán sus argumentos finales. George Zimmerman ha sido declarado inocente de los cargos que pesaban en su contra por la muerte de Trayvon Martin. La reacción, el llanto, la desilusión por parte de los manifestantes que estaban afuera y que pasaron todo el día en espera de una decisión. No se hizo esperar. Veamos. Bien grave, bien triste. Porque ese niño mataron sin culpa. Y este sábado 2 de noviembre la experiencia se extenderá a las afueras del lugar cuando 60 bailarines aztecas realicen una presentación aquí en el estacionamiento de Katrina. Una experiencia que podría llevarlo fuera de este mundo. Y este hotel representa dos de las mayores tradiciones para Disney. El arte de la animación, pero sobre todo el arte de contar la historia sumergiendo a sus visitantes en la misma. Prueba de esto es la piscina que, créanlo o no, tiene sonido bajo el agua. 19 noches de terror le esperan a quienes pongan pie en Universal Studios desde esta noche. Zombies y cuánto personaje pueda usted encontrar en el peor de sus sueños. Marcan su territorio en Halloween Horror Nights. Quedan prevenidos. Esta experiencia no es aconsejable para cardíacos y algunas reporteras. Se despide Ingrid Cotto junto a Adel Hidalgo para Telenoticias Orlando y HolaCiudad.com. Nos encontramos con los chicos de... Enclaves. Que han puesto esto aquí a gozar y a las nenas a temblar. Aquí el charlatán es este. ¿Un charlatán? Es un charlatán. Ahí te veo bailando con House Town. A ver, a ver. Y como pueden ver, este espectáculo de Cirque de Soler logró la meta del Orlando Creative Project, que es traer la creatividad, el arte, a cualquier rincón de esta ciudad, en cualquier momento. En la cámara, Adel Hidalgo les informó Ingrid Cotto para Telenoticias Orlando y HolaCiudad.com. Se cumplen 17 años de acompañarnos con este público maravilloso. Este fin de semana se celebró la edición número 16. de los premios Don Quijote, el evento que reconoce a empresarios y líderes de nuestra comunidad hispana. Aquí tenemos las reacciones de algunos de los participantes. Ya son 16 años haciendo estos premios tan importantes para nuestra comunidad de negocios. Es un certamen impregnado de tradición latina que por los últimos 11 años ha reunido a bellas jóvenes en Tampa. Colombia, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Perú, Venezuela, México y Ecuador demostraron orgullosamente su herencia hispana. Jessica Negramonte, ¿quién nos tiene los detalles en este segmento Vive Mi Mundo? Desde Puerto Rico, el dúo que ha causado sensación por más de 12 años, la Z y la L, Zion y Lennon. Voy a estar en los Latin Grammys por primera vez que eso para mí es un honor y estoy muy entusiasmada para eso. Bueno, con eso chicas decimos, chao, chao, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.